Así es, los remanentes nubosos de lo que fue Beril, que actualmente es una activa onda tropical, se ubica sobre el canal de La Mona. A medida que se siga desplazando hacia el oeste-noroeste, estará ingresando campos nubosos, provocando aguaceros moderados a fuertes tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país. Para mañana continuaremos con los aguaceros, que estaremos observando durante las horas matutinas y extendiéndose durante la tarde, principalmente hacia el litoral costero sur del país, así como la región norte, el noreste y también la zona fronteriza. Estará recibiendo estos aguaceros. La ONAMED, debido a las lluvias que se esperan significativas, mantiene una alerta meteorológica hacia varias provincias por posibles desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, lo cuales son la Altagracia, el Seibo, Atomayor, Monteplata, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, incluyendo el Gran Santo Domingo. Las condiciones marítimas, hasta el momento, en todas las costas del país deben navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro por viento y oleaje anormal. ¿Hay algún conocimiento de alguna otra tormenta? Así es, está Cris, que es la temporada actualmente, una tormenta tropical, esta se ubica en aguas abiertas del Atlántico. Por su posición y trayectoria, no ofrece peligro para la República Dominicana. Gracias. ¿Me voy a dar un momento, por favor? Gracias. 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 Gracias.